Like a Hellcat Vale, vale, sí, sí, le he dado a listo, le he dado a listo Venga, eh Espera, tío Voy a hacer unos cuantos ajustes en el PC, espérate Espera, que voy a hacer unos ajustes rápidos, espérate Que voy a cambiarme la configuración del mando, espérate A ver, evitar aquí, vale, ya está Eh, vale, Adri Venga, eh, nos podemos colocar primero si ganamos esta partida Vale, vale, vale Nos podemos colocar primero si ganamos, eh Si está ganando, sí, nos ponemos primero Ya ganamos 19 puntos, eh Sí, sí Aquí no se ve por qué se nos mueve en el otro Sí, sí, lo pone ahí Lo pone ahí en la pantalla Eh, espérate, Adri Adri, espérate, déjame ver un momento tu PC, a ver Espérate Vale, ya está Vale, perfecto, perfecto Aquí, aquí, abajo No, 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 no Aquí, aquí, aquí Aquí hay un 15, 15 Lati, lati Vale, vale Me meto en el directo de alguna persona y hacemos streaming en Nightwing No, 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 no Ya, pero bueno No, con 30 segundos de delay Ah, 30 Ah, vale, vale Ya que pensaba que iba menos Pero en Twitch, en Twitch me parece que no tiene delay Sí, sí, sí Sí, en Twitch tiene En Twitch sí puede poner delay Ah Eh, nos viene un dúo No, nos viene una persona No sé si viene con su compañero o no Yo sé que nos viene una persona Joder, joder, relájate, relájate Que yo no tengo Vale, vale Fusil de tambor Fusil de tambor Perfecto Me gusta, me gusta Oh, me ha tocado el mejor arma del juego Una pistolita Vale, me 16, tengo escudo Que hay ahí, Franco También, también Los dos somos buenos Tú más que yo, pero bueno Sí, pero O sea, yo soy más malo, ¿no? Pero Los dos más o menos son más buenos Y yo Sí, sí Tiene granada Yo tengo 6 6 Eh, pues no, está aquí O sea, de ninguna forma Vamos Pero hay que esperar Que termine en esta No, no, no Han dicho que Mientras se use el código S Podemos darle la función Ah, vale, vale Como máximo son 10, ¿eh? Vale, vale, vale En esta no hemos hecho una punta bien ¿Cuántos puntos hemos conseguido? Uno, ¿no? Dos Cero, cero Cero, cero Ah, que Ah, hemos conseguido Cero puntos No, pero de guay Esta la ganamos Son 50 Son 50 Son 50 equipos Y el El que lleva más bajo Tiene cero Holy Venga Mira, si tú a mí me das este arma en el juego A lo mejor mato a alguien ¿Pero por qué vamos a ir al parque? No, yo es que la he liado con la granada Pues yo caí en esta casa Aquí tengo algo Si puede romper unos cuantos drones Perfecto Vale Yo tengo una escopeta de barril gris Voy 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 Vol Voy 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 Ah, que está en la casa el tío ese El tío está Vale He pillado solo una M4 Mira esto Gris, el gris 70 Se ha llevado el payote Aquí, aquí, aquí Hay aquí Ahí, ahí, ahí A un tío le he dejado como Al de arriba le he dejado poquísima vida, tío Al de arriba le he dejado poquísima vida Te he dicho, al de arriba le he dejado poquísima vida Sí, sí, sí Ya lo sé, pero Eh, un tío me ha, un tío Un tío me ha enganchado con el baloncho ¿Qué? Un tío me ha enganchado con el baloncho Pero un tío me ha enganchado No No puede ser Me voy O sea, me voy Me he tirado que ir en lanzadera, vale Lo siento mucho Es que me estaban disparando No Chau Chau ¡No, no! ¡Tarán aquí! ¡Tarán aquí! Ahí ahí. ¡Tarán aquí! ¡Tarán aquí! ¡Tarán aquí! ¡Viva esa Anda, mira, bebé. ¡Abeja! 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 ¿Abeja? No, 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 es con la abeja ¿Abeja? No, 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 hay quien del Jai Si Ah, bueno Por lo siento No, pero eso no ponía No ponía Jaias ¿La Vesía? No, pero eso no es de los Jaias, ¿no? Si, que no ponía Vesía ¿Así? Toma, toma, toma Venga, si, si, si Venga, si, si, si Yo una Venga Venga, eh Queda una hora y otra de torneo ¿No? Si ganamos podríamos conseguir Si, si hacemos con la partida de antes ganando podemos conseguir 19 puntos fácilmente No, no, en plan, la que ganamos Ah Si, si, si Como Esa Y Ya, ya. Lógico. Tengo el... salpicadón, eh. Voy, voy, voy. No puedo ser, no puedo ser. ¿Pero quiénes son? ¿Pero quiénes son estos? ¿Quiénes eran? ¿Pero quiénes eran? ¡Que eran malísimos! ¡Por favor! No, 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 no. 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 Es súper bueno. Va a reventar. Está aquí, le estás dando. Alá, alá, alá. ¡Pero qué otaku! Eh, estoy en el... ¡Maldito! Sí, sí, yo a uno le he fusilado, pero... Sí, sí, yo a uno le he fusilado, pero... Sí, sí. Ve moviéndote. Ah, que otaku soy Ahí había un forbite Ahí hay gente Sí, sí, sí Vale Ponla aquí atrás, ponla aquí atrás No 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 Dios, 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 la de gente que va Tú, mira, mira toda la gente que va Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a pillar los tubos de la nave y vamos a ir al sitio Tú lo vas a soltar Entonces, dame la... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? ¡Se va a escopeta, tío! ¡Cómo odio la escopeta, tío! Están aquí abajo, eh Están abajo, eh Vete con las granadas de sombra para abajo, si quieres No sé, o sea, lo que tú quieras Para abajo, vete para abajo Están en el túnel Por lo menos a mí es donde me han rematado Creo que... ¡Vámonos! Ya estoy acá ¿Dónde? No, 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 no. No, no puedo, no puedo. No me fastidies. No me fastidies. No puedo. No. No puedo. 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 No puedo.